En la pista el lote número 41, lote 41, son 8 hembras de levante, 8 hembras de levante que pesaron 1540 kilos, promediaron a 193, estas llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellas es de 6 mil pesos, 6 mil pesos de base es el lote 41 y fueron pesadas a las 12 y 1 del mediodía, 12 y 1 del mediodía, son 8 señores, 8 hembras de levante. Gracias por ver el video.